Desde la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de la UNCE, te presentamos las noticias más destacadas de esta semana. Nuestra universidad fue anfitriona de la reunión plenaria de sectores del Grupo de Universidades Nacionales del Norte Grande Argentino. La reunión fue realizada en el Salón Azul del Hotel Carlos V. Estuvieron presentes 14 rectores de las universidades del NOA y NEA, autoridades de las áreas académicas, extensión, ciencia y técnica y decanos de facultades. La rectora Natividad NACIF entregó un reconocimiento al vicerector Ingeniero Walter López de la Universidad Nacional del Chaco Austral por el compromiso asumido en el año de conducción del grupo. Posteriormente, se eligió como nueva presidenta del Grupo para el Bienio 2016-2017 a la rectora NACIF. Se presentaron nuevos planes y programas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que estuvieron a cargo del Subsecretario de Articulación Científica, Magíster Lucas Luchilo, y el Dr. Jamiro Garrocho, Coordinador de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la Unidad Plan Belgrano, dio a conocer los principales ejes de este programa de políticas estatales que involucra a las provincias del Norte. Pudimos dialogar en esta oportunidad con el Vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, licenciado Rodolfo Tecci, que nos comentaba esto. El Norte Grande es una de las principales redes de universidades, un esfuerzo grande que han hecho casi una docena de universidades nacionales de todo el norte del país, que tenemos temas comunes que hacen fundamentalmente al desarrollo del NEA y del NOA, así que en este sentido tenemos todas las expectativas, tanto en el trabajo que hacemos hacia adentro del Norte Grande, que tiene que ver con la movilidad estudiantil, que tiene que ver con proyectos de investigación comunes. Hoy vamos a tratar justamente un documento que han elaborado los Secretarios de Ciencia y Técnica de todas las universidades respecto a poder implementar un programa común de desarrollo científico y tecnológico de todas las universidades. Y además, teniendo en cuenta que el grupo de universidades del Norte Grande es el grupo que representa a la Argentina en la red Psicosur Universitaria, que es una red que tiene más de 30 universidades de Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia y Chile, a lo largo de la franja del Trópico de Capricornio. Así que digamos que para nosotros hay un trabajo adicional como Universidad del Norte Grande, que es también llevar la representación argentina en esta red internacional. El principal objetivo, como nuevas autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, son la defensa de la universidad pública estatal, que en los últimos tiempos ha sufrido, digamos, algún tipo de agresión en cuanto a las opiniones, digamos, sobre nuestro quehacer. Así que uno de los principales objetivos es la defensa de la universidad pública estatal. Y por supuesto, seguir bregando por mantener la unidad del CIN y poder trabajar casi 50 universidades nacionales en conjunto, con objetivos comunes y también, de alguna manera, pudiendo aportar lo mejor que pueden aportar las universidades nacionales a todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad de vida de los argentinos. El licenciado Antonio Enrique Quinen, ex docente de la Facultad de Humanidades y fundador de la carrera de filosofía de esa facultad fue designado como profesor emérito. En una ceremonia emotiva organizada por las autoridades de la Facultad de Humanidades, el licenciado Alejandro Aguac se refirió a la designación del profesor Quinen, resaltando el importante rol que tuvo en la fundación de la carrera de filosofía, de la que fue además un permanente impulsor, sus trabajos publicados y la gestión realizada en distintos cargos asumidos durante su trayectoria académica. Posteriormente, se entregó una plaqueta de reconocimiento y copia de las resoluciones de designación. Se realizó un taller sobre escritura de textos de divulgación organizado por la editorial universitaria. Del laboratorio a la mesa de luz. Cómo transformar un texto especializado en una obra de divulgación fue el título del taller que estuvo a cargo del escritor y periodista Alejandro Margulis. El eje del taller fue la capacitación de investigadores para la redacción de obras de divulgación sobre sus estudios científicos. En la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías se presentó el libro, el dique de Río Hondo, un atrevimiento de la ingeniería. Presentaron la publicación las autoridades de la facultad y los autores, ingenieros Edgardo Urtubey y Guillermo Sanmarco. Al inicio, el fotógrafo y documentalista Leonardo Shigli presentó material audiovisual de archivo sobre la construcción de los diques Quiroga y Río Hondo. Los autores posteriormente comentaron sobre estas construcciones históricas y sus detalles técnicos. Hasta aquí les presentamos lo más destacado de la semana. Les agradecemos por acompañarnos y nos encontraremos la próxima semana en una nueva emisión de Info 11. La Academia de la Ciencias Exactas y Tecnologías Gracias por ver el video.